¡Preparemos una deliciosa carlota de fresa! Comenzamos hidratando dos hojas de grenetina en agua fría. Una vez hidratadas y suaves, las llevamos a fundir y reservamos. En un procesador colocamos 300 gramos de queso crema, 100 gramos de azúcar, 80 gramos de fresas, la grenetina fundida y medio litro de yogur de fresa. Procesamos. En un refractario con las soletas acomodadas, vaciamos nuestra mezcla, refrigeramos por un par de horas, decoramos con abanicos de fresa, hojas de menta y estamos listos para disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!